Música Hola que tal amigos bienvenidos a su canal El Charro en vivo yo soy Pepe Ramírez y el día de hoy les traigo una super noticia que tienen cheladisimos y sacando espuma por la boca a todos los personajes de la oposición y es que el presidente Andrés Manuel López Obrador le está dando la vuelta al mundo y todo por lo que dijo el presidente de Argentina Alberto Fernández y es que reconoció la labor del presidente Andrés Manuel López Obrador y sobre todo de su proyecto de transformación que no solamente tiene impacto en México sino en toda América Latina y es que le agradeció a punto de las lágrimas todo el apoyo que Argentina ha recibido pero sobre todo dio a conocer algo que hizo enfurecer a la oposición y es que comentó que México tiene el mejor presidente que ha tenido en los últimos años y que es el que merecen todas y todos los mexicanos obviamente ya la oposición está dando el grito en el cielo pero hay que saber reconocer y es que la verdad el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene el apoyo incondicional del tigre pero que es lo que está sucediendo pues te invito a que te quedes aquí conmigo para averiguarlo pero antes de pasar a la noticia si a ti te gusta estar informado te invito a que te suscribas a este canal y le des clic a la campanita y ahora si pasemos a la información y es que familia no cabe duda que el presidente Andrés Manuel López Obrador vino a romper los paradigmas de la política mexicana y le está dando la vuelta al mundo por su posicionamiento y por pensar siempre en el bienestar de las y los mexicanos esto obviamente tiene impacto en muchos países en el mundo y principalmente en Latinoamérica donde ven al presidente Andrés Manuel López Obrador como la punta de lanza para la transformación y que el mundo tome conciencia de que es momento de trabajar en unidad y pensar por los que menos tienen y es que el día de hoy el presidente de Argentina Alberto Fernández reconoció la labor del presidente Andrés Manuel López Obrador y le lanzó unas cuantas flores que realmente nos dejaron con la boca abierta porque comentó que los mexicanos por fin tenemos el presidente que merecemos que se preocupa por su pueblo y que quiere cambiar las cosas en nuestra nación por fin México tiene un presidente que merecen los mexicanos con López Obrador con grandes valores éticos y políticos palabras del presidente Alberto Fernández de Argentina totalmente de acuerdo con el presidente de Argentina Alberto Fernández que comenta en la mañanera México por fin tiene el presidente que merecen los mexicanos nada más cierto que esto los fachos andan muy enojados me están atacando más de lo común vaya que les está doliendo la presencia en la mañanera del presidente de Argentina el presidente de Argentina Alberto Fernández dijo que para Argentina México no es cualquier país y destacó la actuación del presidente López Obrador para rescatar a Evo Morales si Evo está vivo es en gran medida por lo que hizo López Obrador y es que familia el día de hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador y nuestra nación se pusieron de gala para recibir al presidente de Argentina Alberto Fernández y aquí tenemos las imágenes de su arribo al Palacio Nacional esta mañana de lunes veamos el video Alberto Alberto Juanrez me vio yo me vio aquí ! el parece la sí el el pero ¡Buenos días! Pues ahí está familia, esta fue la llegada del presidente Alberto Fernández de Argentina con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Alberto Fernández participó en la mañanera el día de hoy y nos dejó con la boca abierta. Y es que, como les platicaba, el presidente de Argentina comentó que México tiene al primer presidente honesto y decente en muchísimos años. Imagínense el enojo y el coraje que estuvo haciendo la oposición en esta conferencia matutina. Más de lo normal y es que al final están perdiendo la cabeza porque están perdiendo todas las opciones y posibilidades de volver a recuperar la presidencia en el 2024. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, sostuvo que México tiene al primer mandatario honesto y decente en muchos años, haciendo referencia al gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador y aseguró que ambos países pasarán a la historia como los jefes de Estado que hicieron frente a la pandemia de este nuevo virus. Y es que es completamente cierto. En estos momentos, a ellos, tanto Alberto Fernández como al presidente Andrés Manuel López Obrador, les tocó una época de incertidumbre porque ningún país, ningún líder en el mundo estaba preparado para hacerle frente a una situación como la que estamos viviendo a raíz de este nuevo virus y que ha generado una pandemia y que ha afectado a todo prácticamente el mundo. Escuchemos qué fue lo que dijo Alberto Fernández sobre el presidente Andrés Manuel López Obrador, que vaya, que sacó chispas y sobre todo, pues hizo estremecer al presidente Andrés Manuel López Obrador porque al final su labor está rompiendo paradigmas y le está dando la vuelta al mundo. Escuchemos. Le dio seguridad. Cuando todavía no había asumido la presidencia, con la complacencia de la OEA, en Bolivia ocurrió un golpe de Estado y allí muchos bolivianos vieron peligrar sus vidas, entre ellos nuestro querido amigo el expresidente Evo Morales. Y yo no era presidente de la Argentina y me costaba mucho poder ayudarlo porque además tenía un gobierno que no tenía vocación de hacerlo en el país. Y entonces le llamé a Marcelo Ebrard y le expliqué y Marcelo inmediatamente le planteó el problema al presidente e inmediatamente dispusieron de un avión que rescatara a Evo Morales de las garras de sus asesinos. Y si Evo hoy está vivo es en gran medida por lo que aquel día decidió el presidente de México, don Andrés Manuel López Obrador. Digo esto porque la historia de los exiliados y de los refugiados en México para mí tiene mucho que ver y me han marcado fuego en mi amor por México. Desde mi maestro en el derecho penal, mi querido Esteban Ríguez, que vivió aquí todos los años de la dictadura y aquí trabajó en la Procuraduría y aquí le abrieron las puertas de la UNAM y aquí se desarrolló como el extraordinario catedrático que fue, hasta Evo Morales. Todos ejemplos de lo que México es capaz de hacer por la humanidad y por la vida de los perseguidos. Así que para mí es muy reconfortante estar aquí en este México y en este México, déjenme decirlo así, de Andrés Manuel López Obrador que a la vista del mundo es otro México. Yo no soy un diplomático, soy un político. Hace un tiempo atrás a un presidente, un responsable europeo de una potencia europea que me preguntó cómo veía la situación del continente y me preguntó puntualmente por México y le dije definitivamente, por fin México tiene un presidente como merecen los mexicanos. Por primera vez México en muchos años tiene un presidente con valores morales y éticos como merecen los mexicanos. Yo con esos valores y con esa trédica de Andrés Manuel me siento absolutamente identificado. Y siento que es el deber de Andrés Manuel y mío profundizar los lazos de Argentina mucho más allá de que México aparezca cada vez que los argentinos deben exiliarse. Yo quiero que en mi país no haya más exiliados. Argentinos que deban irse por persecuciones políticas. Pero la verdad es que siempre estaremos agradecidos a México por cómo abrió las puertas a esos argentinos. Pero Argentina y México tienen un futuro. Y tienen un futuro en Latinoamérica. Y Latinoamérica tiene un futuro. Y ese futuro pasa por la unidad de los esfuerzos. Con lo cual yo le agradezco toda la generosidad de las palabras de Andrés Manuel. Pero que México y Argentina estén unidos es un deber que tenemos. Que Argentina y México encaren un futuro común. Y que esto ayude a la América Latina es una obligación que tenemos. Desde el país más norteño de la América Latina hasta el país más austral de la América Latina tenemos que ser capaces de trazar un eje que una a todo el continente. Ese es el deber que tenemos con Andrés Manuel. Empezamos con una experiencia grata. La de producir la vacuna que los latinoamericanos necesitan para terminar con esta pandemia espantosa. Y lo estamos haciendo. Ya el laboratorio argentino ha mandado, como bien dijo el canciller, 12 millones del principio activo para desarrollar la vacuna. Y como bien también dijo el presidente, a partir de abril, ese maravilloso laboratorio que conocí ayer con tecnología de última generación, vamos a poder hacer realidad ese objetivo que nos propusimos. Y en ese sentido, yo quiero acompañar la gestión de México en favor de la universalización de la vacuna. Y quiero acompañar las quejas de México por la forma en que la vacuna se ha acaparado en una decena de países en desmedro de muchos otros. Escuchaba recién la exposición del canciller y lo escuchaba decir y mostrar cuáles eran todos los contratos que se habían firmado y que se estaban incumpliendo. Por distintos motivos, pero incumpliendo. No es ni más ni menos lo que le está pasando a Argentina. Pues ahí está familia, esto fue lo que comentó Alberto Fernández y como ya lo dijo, pues al final el presidente está encabezando esta transformación y está pensando por los que menos tienen. Y es por ello que también el presidente de Argentina se suma a estos esfuerzos. Pero esto no fue todo. Y es que también Alberto Fernández le agradeció al presidente Andrés Manuel López Obrador por todo el apoyo que recibió del presidente Andrés Manuel en un momento de crisis que estuvo pues volando a estar alrededor del pueblo argentino y todo por las malas administraciones porque se endeudaron los gobiernos anteriores en Argentina para poder hacer fraude electoral en contra de Alberto Fernández que al final se quedaron con las ganas. Pero esto hay que decirlo y hay que declararlo. Esto mismo quiere la oposición que duro y dale quieren que el presidente se endeude porque al final el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional no tienen consideraciones y van a tratar de sumir a los países que pidan créditos en la miseria porque hacen recortes en sectores que benefician a la población como la salud, la educación, esparcimiento, etcétera, etcétera. Hay que dejarlo claro y es por ello que el presidente de Argentina Alberto Fernández le reconoció al presidente su apoyo porque aquí en su canal ya se los habíamos platicado el presidente fue fundamental para que el Fondo Monetario y otros ahora sí que entes privados pues dejaran de apretar, de apechugarle el cuello en materia económica al país de Argentina. Escuchemos. Que todo el dinero que entraba se fugaba en manos de los amigos del presidente de turno. Y eso fue un comunicado oficial que hice después de reunirme con el enviado del fondo. No voy a borrar con el codo lo que dije en aquel momento. Ahora sí voy a tratar de encontrar un acuerdo pero quiero que el acuerdo no le cueste a los argentinos más de lo que ya han debido soportar. Eso es lo que espero. Perdón. Y quiero agradecerle puntualmente al presidente López Obrador porque en el momento en que estábamos negociando con los acreedores privados un día desesperado porque no encontraba respuestas de ellos le pedí su colaboración y su colaboración fue determinante para que podamos encontrar el acuerdo que buscábamos. Y nunca tuve la oportunidad de decírselo cara a cara. Muchas gracias Andrés Manuel porque lo logramos y de verdad él nos ayudó mucho. Gracias. Bueno, vamos a... Pues ahí está, familia. Esto fue parte de lo que dijo el presidente de Argentina, Alberto Fernández y realmente que esta situación le está dando la vuelta a nuestro país y también al mundo porque el reconocimiento y el trabajo que se está realizando en nuestro país por la Cuarta Transformación pues al final está rompiendo fronteras. Pero ¿tú qué opinas? Déjamelo aquí abajito en los comentarios. Y bueno, eso sería prácticamente todo de mi parte. Si a ti te gustó este video te invito a que te suscribas a este canal y le des click a la campanita. Yo soy Pepe Ramírez hasta la próxima. Hasta la próxima.